Durante el capítulo 38 del desafío 20 años finalmente ocurrió lo que tanto se decía en redes sociales por parte de los más fervientes seguidores del programa y no es otra cosa que la expulsión de Marlon la presentadora Andrea Cerna fue hasta la casa Beta y le pidió a Glock, Joyfer y Arandu que la acompañaran a buscar algo y sacó una barra que un participante escondía en una de las gavetas al lado de su cama, esto justo antes de salir a la prueba, antes justamente de venir a este lugar donde siempre nos encontramos entré a una de las casas y encontré algo, pista, no la casa que ganó la descendencia de hambre dijo Andrea Cerna en el podio de banderas de la ciudad de las cajas la presentadora sacó la barra preguntando a quien pertenecía a lo que Marlon contestó que a él y preciso las condiciones en las que se dio, pues aseguró que la había guardado en su maleta y que la encontró al momento de hacer su oración, según palabras de Marlon había guardado porque sus demás compañeros se las comían pero se le olvidó que estaba allí y que le comunicó a la producción al finalizar la prueba, sin embargo la explicación no fue suficiente pues al no haber ganado comida se toma como una falla a las normas, Andrea dijo aquí no estamos juzgando intenciones sino hechos, Marlon escondiste comida cuando no había ganado el desafío de sentencia de hambre, es un hecho y es una violación a una regla, el desafío es una falta grave, seguidamente precisó que las reglas no son negociables de ninguna manera, Marlon estás expulsado de este desafío, debes abandonar la ciudad de las cajas inmediato, la decisión tomó por sorpresa a todos los participantes quienes se negaban a la medida y en medio de lágrimas se despidieron de Marlon, pero no solo fue la expulsión de Marlon, pues la falta perjudicó a todo el equipo quien tiene como sanción pasar el resto del ciclo en playa baja, para ello les dio 5 minutos para recoger sus cosas de la casa y retirarse.